¡Mío! Aquí tenemos leche condensado, es una buena calidad, es un poco Mira aquí, vosotros me compré, leche condensado Es que es leche condensado, es que hoy te hacía así la base, leche condensado Tiene peguer para un día, ante leche condensado, asumir su energía Pa' el alta sigue y mueve, ando para arriba o pía Leche condensado, aquí te veré, leche condensado Tiene peguer para un día, ante leche condensado, asumir su energía Pa' el alta sigue y mueve, ando para arriba o pía ¡Ven, compré! Más de la crepe que te gusta, leche condensado, toco tanto co Chama el jiggle de fabstina, modemita fabbuque a wo En mi equipo, nanti lollipopi, boye que hay, es aquí es pati, cherry brandy Trajele, bruele, bachele, a mitad arriba, blende, me soran todo un ele Así maneta, blanda, me está, y pegui de arriba, tanto burá Danos, rap, y lleno, me saquen las gusteles Hay mucho gusto, leche condensado Sin suco, es terrible, leche condensado Es puro, su suave, taragame, ranga, taranga, sali Mis amigas, nadie queda insuficiente pa' party Leche condensado, mi Se rico, esta va, pa' mayang, este y quem Si esta de cava, bueno, polaga, y un let Ando si en la cava, chisla, gale, refresh Mis acorso, olvidesme, leche condensado O sea, mi compra Aquí te vende leche condens, mío Mi compra llega a mi, bien Nadie ha chivado de axel, es el tren E que el leche condensado Da, e coita sea así La base, leche condensado Si me pegui de barudilla Ante leche condensado Azune su energía Pa' el alta, sigue y move Ando para arriba pilla Leche condensado, aquí te vende Leche condensado, leche condensado Ante leche condensado Azune su energía Pa' el alta, sigue y move Ando para arriba pilla Peque, leche, la leche, la leche, la leche Y la leche, la leche, la leche Un vitamina sano Pa' el baño y la leche Leche condensado Un producto caro Cosa dura larga Si se guarda pa' el rato Cuo bota duche, bota cute, bota niele gratis En el bing en sal y al y bar y bota Siema spas Y yo estoy con leche, vio sparme Esto mucho su, cuo bota hana wang Proof, prove, lembe, lembe Su, su, lembe, lembe No me haces, tiene leche condensado Duche bintumelé Proof, prove, lembe, lembe Su, su, lembe, lembe En el bing, tiene leche condensado Mami bintumelé Proof, prove, lembe, lembe Su, su, lembe, lembe Su, su, lembe, lembe No te haces, tiene leche condensado Duche bintumelé Proof, prove, lembe, lembe Su, su, lembe, lembe Su, su, lembe Gaina stylin, tiene leche condensado Mami bintumelé Ahí se esaketa gaina stylin Lo sacaba nobo, nobo, te uega Yega no se llega pega por rabia Dembo a un shelter studio no sta Djergen, menaza Mami bintumelé Mami bintumelé Mami bintumelé Mami bintumelé Mami bintumelé